Calma, hermanita, quiero a través de este video felicitarte, desearte todo lo mejor del mundo, feliz cumpleaños, mi corazón, sabes que eres para mí un hermano, una gran amiga, confianza, sabes que te quiero mucho, mi corazón, y que de mí para ti siempre estarán las mejores figuras y los mejores deseos, la vida, salud, dicha, prosperidad, amor, te mando un fuerte abrazo, deseando que en inglés estés pasando sumamente bien, te quiero mucho. Ay, sí, mira. Calma, hermanita, quiero a través de este video felicitarte, desearte todo lo mejor del mundo, feliz cumpleaños, mi corazón, sabes que eres para mí una hermana, una gran amiga, confianza, sabes que te quiero mucho, mi corazón, y que de mí para ti siempre estarán las mejores fibras y los mejores deseos, la vida, salud, dicha, prosperidad, amor, te mando un fuerte abrazo y deseando que en inglés estés pasando sumamente bien. Te quiero mucho. Ay, sí, jesmila.